Y una mujer resultó herida de dos puñaladas por un hombre en momentos en que se encontraba en su casa ubicada en la comunidad palmacana, en el municipio Vallejuelo, en San Juan de la Maguana. Se trata de Raudelina Montero, de 24 años, quien recibió las estocadas de manos de un hombre identificado solo como Yomailin, quien fue puesta a disposición de la justicia en las próximas horas. Él andaba el patio en mi casa anoche, y yo pensé que era el papá de la hija mía. Y abrí la puerta para irme para donde mi mamá. Entonces ahí fue que él me atacó, me dio la ponera que me dio. Nosotros queremos cárcel para él, porque yo estoy en una situación difícil, que yo no debería de haber estado mirando a la hija mía en esa situación que está. Que ellos no eran, no tenían, no vivían, o sea, no tenían ni concubinato, ni eran pareja. Parece que la joven tenía algo con él, y como que no se pusieron de acuerdo, y el joven le hizo, le ocasionó la herida que presenta. El joven está detenido, y va a ser enviado inmediatamente a la acción de la justicia. Debido a las heridas, Raudelina Montero se encuentra recluida en el hospital Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana, donde recibe atenciones médicas. Gracias.